Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Campos Quijada y soy médico veterinario y zootecnista. Esta ocasión vamos a retomar un tema que en otras ocasiones hemos hablado ya de él. Vamos a retomarlo por la importancia que tiene, en primer lugar, porque es una zoonosis, y en segundo lugar, porque es la temporada alta de las garrapatas. Debemos recordar que hay muchos mitos que envuelven a la garrapata, y es sobre todo el problema de la riqueza, que es un problema de salud pública, el que nos atañe en este momento. En primer lugar, vamos a hacer un breve recordatorio del ciclo de la garrapata. La garrapata espera las condiciones óptimas, las cuales en nuestra ciudad las tiene en todo momento. Antes era estacional, esto era un problema de verano, ahora es todo el año. El 90% de la vida la garrapata la pasa por debajo del perro. Segundo, no necesariamente todas las garrapatas tienen riqueza. En cálculos que se han realizado en otras entidades, se calcula que entre el 8 y el 6% de las garrapatas tienen y pueden transmitir la riqueza. Esto es un promedio muy bajo. Otro dato que es importante saber es que únicamente la garrapata puede transmitir la riqueza a partir de que esté 6 horas sobre nosotros, que no somos el huésped definitivo, que somos el huésped accidental. Para Foro 4 TV, Tomás Campos Quijada.